Qualcomm reveló recientemente su renovado chip para PC con el Snapdragon X Elite, por lo que hay una nueva gran competencia que acompaña a Windows. Poco después, Apple presentó su familia M3 con el M3 Max en la cima. Así que vamos a ver cómo se comparan estos dos potentes chipsets. Desde el lanzamiento de Apple Silicon, la gama Mac ha liderado al proporcionar una potente combinación de rendimiento y eficiencia. Mucho crédito se debe a la transición de la tecnología ARM. Ahora Windows podría seguir el mismo camino. Será el nuevo Snapdragon X Elite el que podrá ayudar a Windows a ponerse al día. El Snapdragon X Elite trae los frutos del equipo de Nubia a la gama de Qualcomm, siendo Nubia una startup formada por antiguos empleados de Apple que adquirió hace algunos años. Pero, ¿qué significa esto para los usuarios? Vamos a profundizar un poco. Comparando directamente los números, el M3 Max ofrece una CPU de 16 núcleos frente a los 12 núcleos de la CPU del Snapdragon X Elite. Las especificaciones no lo son todo, pero esta diferencia parece haberle dado a Apple la ventaja. Podemos realizar algunas comparaciones preliminares a través de las pruebas proporcionadas por Qualcomm para el Snapdragon X Elite, las cuales deben tomarse con cautela, y una aparición temprana de Apple M3 Max en el sitio web de Geekbench a través de 9to5Mac. Qualcomm afirmó que el Snapdragon X Elite puede alcanzar los 15382 en la prueba de multicore de Geekbench 6, mientras que la puntuación filtrada del Apple M3 Max llega muy por delante con 20.785. Estas pruebas ofrecen una indicación decente de lo que podemos esperar de la MacBook Pro de alta gama y futuros dispositivos Snapdragon X Elite, siendo probable que Apple se lleve el día en cargas de trabajo multinúcleo como la gestión de bases de datos complejas, renderizado, virtualización y más. Si te está gustando el video no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto, aquí te mantendremos actualizado con todas las noticias y novedades relacionadas con el mundo de la tecnología. Continuando con lo que estábamos, los primeros indicios de rendimiento multinúcleo parecen favorecer al chip principal de Apple, pero el rendimiento de un solo núcleo es menos distinguible. El Snapdragon X Elite lidera con una puntuación de 2.979 frente a 2.971 del M3 Max. Esta brecha es insignificante, lo que significa que el rendimiento podría estar cabeza a cabeza en esta área, centrándose en proporcionar rendimiento dentro de una aplicación a la vez y en cargas de trabajos básicas. Como tal, el rendimiento de un solo núcleo para chips como el M3 Max es menos relevante que el rendimiento multinúcleo, ya que es un chip diseñado para tareas creativas intensivas. Esto es un poco obvio, pero solo puedes obtener los chips M de Apple en sus dispositivos, por lo que actualmente solo puedes obtener el Apple M3 Max en las MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas. En comparación, se espera que el Snapdragon X Elite esté disponible en variedad de fabricantes de laptop con Windows. Algunos grandes de la industria como Microsoft, HP, Acer, Lenovo y Dell tienen previstos lanzar equipos que utilizan el nuevo chip a mediados de 2024. Por otra parte, el último chip de Qualcomm está listo para superar a Apple en cuanto a conectividad inalámbrica. El chip de Snapdragon X Elite contará con WiFi 7 y tecnología 5G, lo que significa que tendrás una conexión sólida tanto cuando tengas acceso a un enrutador WiFi 7 como cuando estés fuera de conectividad 5G. Las MacBook no ofrecen 5G en absoluto y solo ofrecen WiFi 6E. Y tú, ¿Qué opinas sobre estos chipset? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!